Carlos Carrillo estalló contra implicados en corrupción de la UNGRE, castigo ejemplar para esos zampones. Según el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRE, podrían estar implicados más congresistas. Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRE, se pronunció ante las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación, a los nueve congresistas que estarían presuntamente implicados en el escándalo de corrupción de la entidad, por la pérdida de 4.000 millones destinados a la compra de 40 carotanques para llevar agua al departamento de La Guajira. Ante la acción judicial, Carrillo dejó interver que podría haber más congresistas involucrados en el escándalo o una cacería de brujas, tras la compulsa de copias realizada por el órgano de control a la Corte Suprema de Justicia. Así lo dijo en diálogo con Blue Radio, mientras se refería a la gravedad de los delitos cometidos por su predecesor, Hormeo López, y el ex subdirector de manejo de desastres de la entidad, Snedder Pinilla, principales responsables de utilizar dineros públicos para fines personales. No fue una sorpresa dada la gravedad de los delitos admitidos por los implicados. Espero que se aplique un castigo ejemplar a los responsables. Esto ha sido una absoluta mezquindad", señaló Carrillo. El funcionario también dejó entre el que podrían faltar congresistas implicados, además de Andrés David Calle Aguas, Karen Astrid Manrique del Arte, Julio E. Díaz Chagui Flores, Guay Alberto Mancerinbet, Lilian Aster Vitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maye. Asimismo, aprovecho para lanzar un apoyo al Congreso, ya que lamentablemente ha sido muy proclive históricamente en este país al meterse en ese tipo de prácticas. Yo espero que se defiendan. Tienen derecho a la defensa. También creo que podría haber una cacería de brujas, porque estas personas tienen que probar lo que dicen, porque también sería muy fácil proteger a unos que acusen a otros. Además, Carrillo aseguró que tanto él como la institución que preside están abiertos a cooperar en el proceso. Entonces, bueno, yo no me puedo pronunciar sobre las responsabilidades de los congresistas, pero estamos atentos a colaborar con la Corte Suprema de Justicia. Yo ya fui citado como testigo en el caso del senador Name y del representante Calle, y pues iré a declarar a la Corte Suprema las veces que sean necesarias. Con relación a los principios de oportunidad que están tramitando el equipo de abogados de Schneider Pinilla y Hómedo López, en la cual el director de la ONGRE, resaltó que es necesario establecer verdades absolutas, sobre todo el entramado de corrupción orquestado por los exfuncionarios. Esto con el objetivo de determinar los daños ocasionados a varias entidades públicas y a los colombianos que contaban con los recursos robados. En ese sentido fue enfático al mencionar que la entidad que preside es la principal víctima de todo el escándalo, pues considera que se vio afectada por las acciones de López y Pinilla. A su vez, Carrillo señaló su inquietud a que la resulta existencia de más implicados dentro de una entidad encargada de dirigir la gestión de riesgos de desastres. Ante ese escenario, dijo que es necesario trabajar de manera conjunta con las autoridades pertinentes para encontrar y llevar ante la justicia a las personas vinculadas con este trato de corrupción. Frente a la devolución de los fondos desviados, Carrillo indicó que estos recursos pertenecen a los colombianos, con lo cual deben ser devueltos al Fondo Nacional de Gestión de Riesgo para garantizar que se utilicen a favor de la seguridad y prevención del riesgo en todo el territorio nacional. Igualmente, Cognillo su intervención asegurando que debe realizar cambios estructurales para evitar que casos como el de los carotanques se vuelvan a repetir.